Estamos a pocas horas de lo que será Retro Show, una exposición de autos clásicos este fin de semana, 8 y 9, donde se dará en el museo del Forte City. Adelantanos, ¿qué máquinas ya confirmaron presencia? Mirá, tenemos confirmaciones, más de 50 autos, están viniendo gente de Argentina, de Santa Fe, de Entre Ríos, Brasil adentro, Artigas, Paysandú, Salto, obviamente la gente de Tacuanbó está apoyando y va a estar presente. Y bueno, como se va a dar en el museo del Forte, eso más o menos condicionó el tema de la invitación y entonces muchas Fortes se van a presentar, muchas cachilas que van desde el 1924, como es en el caso de Río Branco, que viene la gente de Miller, que tiene una cachina particular porque es una cachila que tiene ya 100 años y hace 3 generaciones que está en la familia la misma cachila. La programación, ¿cuál será? Mirá, la programación que tenemos planificado es, sábado comienza a 10 de la mañana, a las 10 horas comienza ya abierto a todo público. Ahí vamos a estar haciendo la organización y todo lo que es la parte de posicionar los autos y comienza la exposición para que a las 3 y media salgamos en un desfile por la ciudad hasta frente del Teatro Escayola, donde vamos a hacer la exposición, o sea, vamos a hacer un parque cerrado de los autos para que la gente de Tacuanbó tenga la oportunidad de verlos. A nosotros también nos sirve para hacer una invitación y tengan contacto directo. Esto lo pensamos como gestor turístico también, no solo trabajar por la pasión de los autos, sino que nos pareció conveniente decir, bueno, el teatro se está inaugurando, se está promocionando y le damos la oportunidad a la gente que viene del exterior a conocer esas joyas que tenemos en la ciudad ahora. Después de eso, nosotros retornamos y finalizamos con una cena, con una cena que va a ser para los inscriptos de los autos, donde vamos a confraternizar y hacer intercambios. Regresamos el domingo, el domingo a las 10 de la mañana comenzamos de nuevo y 11.30 nos vamos en una especie de paseo, regularidad hasta Valledén, también en el mismo sentido de promocionar, de darle la oportunidad a la gente de afuera que conozca y bueno, vamos a hacer el parque cerrado en lo que va a ser el Museo de Carlos Gardel. ¿Alguna de las instancias tiene algún costo? Sí, el que tenga un auto clásico o una moto clásica tiene un costo. El auto vale 400 pesos con dos ocupantes, eso lo que acceden es a la cena de la noche, las motos 250, aquello que tenga una moto clásica también puede participar, es bienvenido. Y el público en general va a tener un costo de 150 pesos por persona. Esto obviamente nos hubiera gustado hacerlo sin costo, pero el tema es que el predio es privado y tiene un gran valor histórico y hay cosas que cuidar y bueno, la seguridad y toda la organización tiene su costo. Jorge, gracias como siempre, éxito. No, gracias a ustedes, están todos invitados. Helmer, Aquino y Gonzalo Rivero son parte de lo que es Tacuarembó Garage, quienes están organizando este encuentro. Y bueno, invitarlos a todos y será una gran fiesta que lo estamos trabajando para que a futuro sea la primera edición de muchas.